Este es el equipo que utilicé acá en Chalten para la pesca de salmón chinoc. Una caña zodias 14, 30 libras, 6 pies. Acá necesitamos cañas cortas porque los tiros son cortos y precisos cerca de los palos. Pero a su vez necesitamos una caña rígida y de gran potencia para poder frenar a estos bichos adentro de los pozos. Porque si se nos van, corremos riesgo de perderlos. Usé el Curado DC, que también tiene un gran lanzamiento para hacer tiros cortos y precisos. Cargado con multifilamento 0.35, 50 libras. También necesitamos mucha potencia en el multifilamento para aguantar estos grandes bichos. Y bueno, probamos distintos tipos de cucharas, giratorias, ondulantes. Y la que mejor anduvo fue esta cuchara. Que bueno, es diseñada acá por Tomás y Alberto. Que me las regalaron y me las prestaron para que las pruebe. Y la verdad que fue la que mejor se comportó. Así que bueno, y siempre armadas con anzuelos simples, como dice la reglamentación. No se pueden usar anzuelos triples o en el caso de que usemos señuelos no se pueden usar dos simples. Y bueno, la verdad que el equipo se comportó de la mejor manera y logré dar con el gran sueño que vine a buscar, el salmón chinoc.